Buenos días amigos, es genial estar con ustedes. En el video de hoy exploraremos mis características favoritas del ResMed AirSense 11. Comparté mis mejores consejos sobre cómo puedes mejorar tu uso de C-Pub con la buena y vieja Amy Su. Vamos a hacerlo. Bueno, lo primero es lo primero. Todos sabemos que la terapia de C-Pub no es un concurso de belleza. Sin embargo, si lo fuera, la dulce Amy Su ganaría el primer premio todos los días de la semana. Así que si eres alguien que se enorgullece de la decoración de su dormitorio, se ve bien en la mesita de noche. Ella es atractiva. Así es como ella se compara con esto. Las otras concursantes del certamen. Tenemos a Miss Nueva Zelanda aquí, Miss Alemania, Miss China, Miss Países Bajos. ¿Qué tenemos aquí? Miss E, U, Miss Australia, Miss Singapur. ¿Qué dice aquí en la parte de atrás? Hecho en Australia. Tenemos a Miss Australia, ¿verdad? Aquí en el medio. Y una cosa que tú... No te voy solo a lo compacto que es, ¿verdad? Esto es realmente conveniente para viajar. Estás pasando por un aeropuerto, yendo en un crucero. Es una gran elección. La capacidad de 24 voltios significa que puedes llevarla de acampar fuera de la red o usarla en tu RV. También ocupa menos espacio valioso en tu mesita de noche. Ahora la señora Shreya acaba de ganar el concurso de bikini con una figura pequeña, pero también tiene una cara bonita. Mírala. Bonita pantalla táctil, grande y colorida. Muy brillante. Responsive. Muy intuitivo. Entonces, cuando navegas por el menú, cambias configuraciones, revisas tus datos. Es muy sencillo. Gradus. Ahora, hablando de datos. Este dispositivo es el mejor de su clase. Por eso son los líderes del mercado, chicos. Sí, es un poco básico, y a los principiantes les encanta o conectar con tu médico a través del módem celular 4G para que puedan rastrear tu progreso de forma remota y cambiar tus configuraciones de manera remota. Y para los usuarios más experimentados. Si quieres un análisis más detallado, algunos gráficos más, algunos informes más, para que realmente puedas profundizar en tu terapia. La tarjeta SD aquí almacena todos los datos detallados para que puedas subirlos a otras plataformas como Sleep, HQ y Oscar. Genial. Ahora, una de mis características favoritas es el control de clima de ResMed. Y esto consiste en tu humidificador con calefacción. Es vapor de agua en el aire para evitar que te seques. Y también un tubo calefactor, así que puedes ajustar la temperatura del aire. Personalizar no solo el vapor de agua, pero también la temperatura del aire, ya sea manualmente o automáticamente, para adaptarse a sus preferencias, a su comodidad, a su clima. Increíble. Ahora vale la pena señalar que el diseño de la cámara no es el más intuitivo. Y algunos usuarios han reportado derrames al llenar hasta la línea máxima y también un secado de la cámara, que es cuando el agua se agota durante la noche y causa flujo de aire seco. Pero no temas. Vas a adelantar en el video. Compartiré algunos consejos sobre cómo superar estos desafíos. Ahora, si has llegado hasta aquí, felicidades. Podrías preguntarte, ¿qué tan efectivo es este dispositivo para tratar la apnea del sueño? Esa es la parte más importante, ¿verdad? Bueno, directamente desde la caja, configuraciones de fábrica, está bien, pero no es excepcional. Es como comprar un sistema de altavoces de alta gama. Luego, sin ajustar los agudos, los medios, los bajos, para adaptarse a tu estilo musical. No subas el volumen, quieres ese bajo con tu lente, ¿eh? Un poco de música clásica, podrías ajustar los medios, ajustar los agudos un poco. Lo mismo aplica para la terapia de CPAP. Para obtener lo mejor del AirSense 11 o cualquier dispositivo, realmente necesitas ajustarlo para tus necesidades terapéuticas personales. Todos son diferentes. Y te daré un ejemplo rápido de esto en Sleep HQ. Pero si quieres aprender más, dirígete a la comunidad PRO de Sleep HQ para educación experta. Ahora, si eres principiante y esto te resulta complicado, no te preocupes. Puedes seguir usando MyAir por ahora. Para los usuarios experimentados, si quieres ver tus gráficos con más detalle, revisa Sleep HQ. Ahora desplazamos hacia abajo y lo primero que haremos es revisar la entrega de presión. Al ser un dispositivo automático, monitorea tu respiración y luego ajusta la presión automáticamente para tratar tu apnea del sueño. Así es como funciona. Pero a veces eso puede causar problemas como aquí. Te mostraré lo que está pasando. Entonces, con el gráfico de presión aquí, tenemos tiempo a lo largo del eje X. Eje X en la parte inferior aquí, 10 de la noche, 10.30. Y luego... En el eje Y tenemos la presión. Y puedes ver que al pasar el mouse sobre la línea, la presión está cambiando. Mira cómo sube aquí. Hasta 7.8 y está bajando. Eso está cambiando con el tiempo. Pero mira lo que pasa aquí. De repente salta de alrededor de 7.5, va, boom, y explota muy rápido. A 12 centímetros y lo hace para tratar la apnea del sueño. No me malinterpretes. Está tratando de hacer su trabajo. Pero lo que a veces puede suceder es que también puede perturbar el sueño. Y no hay sentido en usar una máquina de Z-pop y tener un control completo de la apnea. Si te despierta constantemente y perturba tu sueño, terminarás odiando la terapia. Y puedes ver que ella se ha despertado aquí. Ella también se despertó aquí de nuevo cuando las presiones aumentaron una y otra vez aquí. Entonces, ¿cómo podemos usar estos datos de SleepH aquí para afinar y optimizar el AirSense 11 para que no interrumpa el sueño? Bueno, sabemos que el problema es la entrega de presión. Está yendo demasiado alto, despertando al usuario. Entonces, lo que podemos hacer es limitar cuán alto va esa presión. Se llama el valor máximo de presión. Y podríamos configurarlo para comenzar con 10. Entonces, en lugar de que esta presión suba aquí a 12, sube aquí a 10.9, sube aquí a 11.48. Y despertar a este usuario no subirá por encima de 10. Otra cosa que podrías considerar es cambiar la respuesta del algoritmo, que es qué tan rápido se mueve esa presión con el tiempo. Puedes ver aquí un momento, cómodo y ligero, y de repente salta de 7. Once in my day, despertarte del sueño. Ahora. Esto es lo que se llama la respuesta estándar. Es bastante agresivo, muy rápido en el tratamiento de la apnea del sueño. Lo cual es genial, pero puede despertarte como podemos ver aquí. Ahora, este dispositivo también tiene una respuesta suave. Es una de las grandes características del AirSense 11. Mucha flexibilidad con la entrega de presión. Ahora, con la respuesta suave, esos cambios de presión son más lentos. Los aumentos y las disminuciones, ¿verdad? Un perfil mucho más suave. Estos rápidos y bruscos cambios de presión. Vale. Entonces, primero ajusta la presión máxima a 10 para que no sea demasiado alta. Y segundo, cambia la respuesta a suave. Y lo más probable es que este usuario no se despertará aquí, aquí, tres veces durante la noche por la presión. Un ejemplo de cómo puedes ajustar tu terapia usando SleepHQ. Tengo cientos de ejemplos, cientos de videos educativos. Si quieres conocerlo, SleepHQ.com. Y para terminar, aquí tienes algunos consejos para mejorar tu set up. Consejo número uno. Veo a muchas personas usando tubos estándar no calefactados con su AirSense 11. Error de novato. Tienes un Porsche. Condúcelo como un Porsche, ¿vale? No vamos a ir a 40 por la autopista, chicos. Ve y agarra el Climeline Air 11 en el sistema de tubos. Conéctalo y se activa el control climático. Que es sin duda una de las mejores características de ResMed. Ese es el consejo número uno. Consejo número dos. Si tu AirSense 11 no vino con una tarjeta de memoria, no te preocupes. Son agradables y asequibles. Cualquier cosa de menos de 32 GB servirá. Insértalo en tu dispositivo. Y el dispositivo escribirá datos detallados en esa tarjeta SD durante años. Si no tienes la tarjeta SD en el dispositivo, solo obtienes datos de resumen básicos. Y eso está bien para principiantes. Pero como te acabo de mostrar, en algún momento querrás revisar tus gráficos detallados. Y necesitas una tarjeta SD para hacerlo. Eso es el número dos. Número tres. Muy importante. Siempre usa uno caliente hipoalergénico. Cámbialo el primero de cada mes. Bien, ese es tu recordatorio ahí. El primero de cada mes cambia tu filtro. Nosotros usamos uno hidrogénico porque es muy denso y detiene una gran cantidad de polvo. El filtro estándar de ResMed, muy poroso, deja entrar mucho polvo en tu máquina y no es bueno. Entonces, está el número tres. El número cuatro, Resnick. Fabrique dos tipos de cámaras. Tienen una cámara reemplazable estándar, que es blanca, pestaña en la parte superior. Y esta es la versión premium y es apta para lavavajillas. Así que, si quieres, consigue uno apto para lavavajillas. ¿Qué más tengo aquí en la mesa? Ah, sí. Tú, cuando estás viajando o si estás usando una batería, puedes sacar la cámara estándar, poner la tapa lateral y tal vez deshacerte de este tubo porque me está volviendo loco. Esto aquí es un soporte de pared impreso en 3D. Lo compré en Etsy. No tienes que elegir este color psicodélico púrpura. También tienen colores neutros como blanco y negro. Pero puedes. Adjúntalo a tu pared, congela tu mesita de noche y tu máquina CEPAP. Pues es genial. Oye, la máquina CEPAP es perfecta, chicos. Todas tienen sus pros y sus contras. Y con el AirSense 11, mucho del feedback negativo se centra en el diseño de humidificación. Entonces, algunas personas encuentran difícil mover la cámara. Si tienes artritis o una especie de agarre débil, requiere un poco de fuerza para sacarlo. Y también llena la cámara. La gente tiende a luchar con eso y derramar. Así que, si lo colocamos aquí, puedes ver que tiende a inclinarse hacia atrás. El agua cae por la parte trasera y la línea de llenado máximo. Este es realmente el límite máximo de llenado. Si te pasas un milímetro sobre este límite máximo, el agua se derrama por la parte trasera. Sin embargo, algunas personas encuentran que si no llenan el agua hasta el máximo, pueden experimentar que la cámara se seque. El agua se acaba durante la noche y cuando eso pasa, el aire se vuelve seco, obtienes garganta seca, boca seca, nariz seca y así sucesivamente. Es desagradable. Así que, aquí tienes algunos consejos. Quita tu cámara y colócala en una superficie firme. Abre la tapa y sujétela con una mano para que esté bien segura. Agarra tu jarra y solo viértelo. Ahora, el truco es no llenar demasiado. Ese es el gran error que ha cometido ResMed. La línea de llenado, la línea de llenado máximo, es simplemente demasiado alta. Lo que podrías hacer es tomar un marcador y poner otra línea justo debajo de la línea máxima. Ahora, una vez que lo hayas llenado, cierra la tapa mientras está en el banco. Si lo recoges e intentas cerrar la tapa, no sirve. Pero una vez que has cerrado la tapa, muy bien, estás bien. No quieres lanzarlo, obviamente, pero estás bastante bien. Y luego puedes llevarlo a tu dispositivo. Inserta y listo. Ahora, si te encuentras en una situación donde tu cámara de agua se está quedando seca, podrías querer revisarlo. Este dispositivo, el SeaSpring Mat 2. Monitorea el agua en tu cámara y la repone cuando está baja. Se llena automáticamente. De todos modos, chicos, espero que hayan disfrutado el video. Hasta la próxima. Duerman bien, cuiden a sus amigos y nos vemos pronto. Salud.